Tenemos dos grupos, ya el grupo pre-exposición y post-exposición. El grupo post-exposición es aquellos usuarios que han tenido contacto estrecho con pacientes que están diagnosticados con viruela del mono, y el grupo pre-exposición son grupos objetivos como trabajadores sexuales, pacientes con VIH entre 18 y 44 años, mujeres embarazadas, y también tenemos personal de salud que tiene contacto con muestras, que procesan las muestras biológicas de los exámenes de viruela del mono. Si las personas se quieren ir a vacunar, ¿dónde tienen que concurrir? Actualmente tenemos nuestro punto de referencia, que es el CESFAN San Felipe el Real, en Cajales 1900, que el horario de atención es de lunes a jueves de 8.30 a 15.30 y el viernes de 8 a 15 horas. Esto debe ser previo, una consulta, ya que debe ser derivado por un médico, que se va a hacer un estudio epidemiológico, y esto se va a derivar de acuerdo a su necesidad. Se pueden acercar los usuarios de todo el servicio de salud a Concagua de la provincia de San Felipe y Los Andes. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy parecidos. El primer síntoma y el más importante son el eritema generalizado, ya que pueden aparecer pequeñas vesículas o enrojecimiento, y fiebre, mialgia, fiebre, mialgia, es muy parecido a otras patologías con exantema.